Lo que muchos estaban esperando Posiblemente la mejor serie del año Con Giselle y Jesús Carri Os presentamos exclusivamente en Twitch Bueno, y seguramente en Youtube La nueva serie 3, 2, 1 Duocra Tremendo, que bien me ha quedado Yo Yo Volvemos a Minecraft Volvemos a Minecraft Vuelve serie de Minecraft Volvemos El team Jesús y Giselle Que no hay al mismo aristocrat No pasa nada Igualmente regresamos al Minecraft Vamos a pasarnos el Minecraft En la nueva versión En la nueva actualización con las nuevas cuevas Las nuevas cuevas Las nuevas montañas Los nuevos materiales Se viene Nueva experiencia de Minecraft Vamos a hacer todo Nos vamos a pasar el Minecraft en modo Vanilla En la nueva actualización Vamos a matar al fucking dragón Le vamos a matar al dragón duro Nunca me he pasado el Minecraft en Vanilla Ha llegado el momento Ha llegado el momento de la verdad Acompañados de un pro Del fucking Jesús Carri Fucking pro del Minecraft Se viene ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina